Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. Hay una frase del profesor Juan Carlos de Pablo que es válida permanentemente, siempre y en todo lugar. Lean historia, muchachos. Cuando periodistas le preguntamos, cuando economistas jóvenes van y le preguntan, cuando sus alumnos van y le preguntan, porque si la inflación y la semana que viene y el mercado y baja... Lean historia, muchachos. Ahí está la fuente de lo que hay que aprender, digamos, la principal de la sabiduría. Y yo les digo algo, de la historia que he vivido, más la que hemos leído, y acá tenemos a alguien que ha visto las crisis, las ha visto todas, las ha contado, las ha analizado, las ha visto pasar y ha visto cómo se armaron nuevas crisis, que es el Bebo Granados. De lo que yo viví, te puedo decir, que cuando Van der Kooij plantea que la crisis, que esta es la fase terminal de una larga decadencia del gobierno, está en lo cierto. También tiene sus años Van der Kooij. Cuando Kirchbaum se pregunta en Clarín, ¿la crisis no ha terminado? No, claro, la respuesta es no. ¿Y ahora qué? Ayer te decía que esto recién empezaba. Porque hay momentos en que las dinámicas de las crisis adquieren autonomía propia y no tenés cómo, si no lo hiciste, si lo que hiciste hasta este momento no te alcanzó, olvídate, ya no está en tus manos. Está en manos de una serie de factores. Por eso, con el Bebo, apenas llego esta mañana, charlábamos y él me decía algo muy interesante. Dije, Bebo, con esto peloteamos la editorial. Me decía, Pablo, ¿sabés qué es la diferencia que encuentro en esta crisis con otras? ¿Cuál es la diferencia, Bebo? La diferencia mayor es que no tenés líderes políticos con espaldas suficientes para frenar una crisis y ayudar al que está gobernando para que pueda salir más o menos bien. Siempre tuvimos alguna oportunidad alguien que salía. En las épocas que la cosa venía mal, ya sabíamos que venía un golpe militar. Desgraciadamente sabíamos que venía un golpe militar. Después, cuando esto le pasó a Alfonsín, sabíamos que volvía al peronismo. Perdóname, ahí te incorporo. Dejame que ahí yo, desde mi generación, te incorporo. Esa solución del golpe militar, alguna vez lo hablé con Mariano Grondona, por eso me meto para hacerte un paréntesis. Esa solución del golpe militar era esa especie de ilusión óptica falsa. Vienen que poner orden. Esa trampa en la que la Argentina cayó dramática y en forma sangrienta tantas veces. Exacto. Pero operaba como una expectativa. Exacto. Para la economía, el golpe operaba como una expectativa. Durante toda esa época, teníamos gente, periodistas, que estaban acreditados en ejército, uno en Alvarina y otro en Aeroláutica. ¿Por qué? Porque el partido militar tenía voz y voto. Exacto. Tenía voz y voto. Entonces, en el 2001, ¿qué pasó? Parecía ya que tomaban la casa de gobierno. Incluso rompían una puerta. Y aparecieron dos caudillos intactos, Dualde y Alfonsín, que dijeron, che, paremos esto, volvemos a la democracia. Y pararon la pelota. Ahora, la diferencia con aquella época es que hoy no hay personalidades de ese calibre. Te pueden gustar o no gustar, no me importa. Yo te digo que son personalidades. Personalidades del calibre de Alfonsín y Dualde que en ese momento dijeron, che, hasta acá llegamos, porque si no esto es el caos, esto es la anarquía. En el inventario, para que la gente no piense que acá hay un simplismo exculpador ni que indulta a nadie, en el medio ese mecanismo incorporó golpismo peronista, golpismo interno también de, ¿por qué no?, de cierto sector del radicalismo, porque habían llegado a la conclusión de que el gobierno de la Rúa no iba para atrás ni para adelante. Y estaban en connivencia la CGE, estaba en connivencia la Iglesia, que decía que había que terminar con la convertibilidad porque había muchos pobres, en aquella época estoy hablando de 15% de pobres. ¿La Unión Industrial? La Unión Industrial, que estaba de acuerdo con Mendiguren a la cabeza y estaba de acuerdo el cierto sector radical que no lo quería de la Rúa. Muchachos, el combo, y además Dualde, con el Gran Buenos Aires, el combo perfecto para terminar con un gobierno. Cuando lo lograron tirar, se dieron cuenta que habían desatado, ¿cómo te puedo decir?, habían abierto la caja de Pandora y se le fue todo al demonio y no sabían cómo pararlo. Entonces, que no sé, ahora, armamos esto, desatamos el caos, alguien lo tiene que parar. Y ahí aparecen... El diálogo argentino. Exacto. Ahí apareció el diálogo argentino. La Iglesia, más Dualde, más Alfonsín, más los empresarios. Aparecieron cuando ya venía el caos. Ya nos caímos al precipicio, aparecieron. Che, dialoguemos, paremos esto, fijo. Ahí llegan. Previamente a eso, en la crisis de la hiper, Alfonsín se estaba quemando, asediado por el peronismo, el sindicalismo, Saúl Ubaldini, el peronismo que había perdido en el 83, en manos del radicalismo, y eso era una afrenta formidable, apareció de nuevo el peronismo. Apareció el peronismo. Exacto. Primero de julio de 1989. ¿Por qué? Porque tres meses antes, Dualde le dijo al fondo, che, no le van a prestar a... Estos muchachos, Alfonsín ya se terminó, ¿eh? ¿Le van a prestar guita a esto? No. Vamos nosotros, préstame a nosotros que nosotros ponemos orden en todo esto. Y entonces el fondo dijo, ole, lo dejó pasar, se cayó todo, y después volvió el peronismo ya con el Fondo Monetario atrás. Es un... Vos me decís, es un juego de suicida. Estamos cada vez peor por todo esto. Y sí, y sí, es un juego de suicida. Juegan a estar peor y digo, no, pero después vengo yo que los vengo a salvar, ¿eh? Pará, los venís a salvar pero después que hay 20% más de pobres o 40% más de pobres. Ahora, en todas esas crisis había conspiradores externos. Sí. Que era una mezcla de conspiradores con salvadores. Ahora, lo inédito de esta crisis es que... Siempre hay alguien que gana guita en las crisis. Ah, no, ¿qué te parece? te aviso. Dicen que Cristina está desesperada ahora porque quiere saber quién se la está llevando en pala. Sí, bueno. Y Redrado le explica, ¿sabés qué pasa? Que con una brecha del 100% es imposible que no se la lleven en pala a algunos. Pero claro, pero es lógico. Comprás por un lado, vendés, y conseguís pasarle los dólares a otro con un 100% de diferencia. No existe en ningún país del mundo esto. Y no te estoy hablando del blue, ¿eh? Lo estoy hablando del contado con liqui que es legal. Y este está arriba del 100% de diferencia. Déjame no de joder. No, lo que te decía Bebo es que esos conspiradores salvadores estaban afuera. Ahora, la locura psiquiátrica, con perdón de la metáfora, se ofenden cuando yo hago esta, cuando uno dice, digamos, trae ejemplos de una disciplina que tiene sus propias definiciones y con todo el respeto, porque además son patologías que sufrimos los seres humanos, ¿no? Y mucha gente esto significa sufrimiento verdadero. Bueno, este delirante momento del gobierno es que los conspiradores sin salvadores están adentro. Son puros conspiradores. Son suicidas que juegan un juego suicida adentro. Esto es lo que está pasando entre Cristina y Alberto. Y lo que no se ve alrededor, lo que no se ve alrededor es expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Por eso digo, Bebo, que se adelante la oposición a ponerse de acuerdo qué le va a plantear a la sociedad por si esto también se adelanta. Y por favor... Porque si están jugando a una crisis antes del 2023... Todos juegan a la crisis así, porque después dicen contra la crisis peor, así llegó. Eso pensaban los milicos en el 76, hay que llegar a que estos incendien porque ellos que paguen el costo de la crisis. Después venimos nosotros. Ese juego siniestro, suicida, lo hicieron toda la vida a todos. Por eso estamos como estamos. Porque esperan que todo se pudra para decir, ahora sí vengo yo, pero esperé que todo se pudriese. Ah, bueno, mirá vos, qué fenómeno. En el medio estamos nosotros, siempre estamos nosotros. Lean historia, muchachos, dice el profe Juan Carlos de Pablo. En la historia argentina está en la respuesta del presente y lamentablemente si buceás, acá hemos hecho un vuelo de pájaro, una mesa de café, con la memoria que cada uno tiene en la piel. Vos tendrás tu memoria que estás escuchando de esta radio en tu propia piel, en tu propia cabeza, en tu propia experiencia, ¿no? Te habrás quemado con la hiper, habrás conocido a tu padre que se quemó o a tu madre, no sé, o a tu abuelo que se quemó con el Rodrigazo, con la 1050, con el crack del 2001. Más jóvenes tendrán amigos que se fueron, como me toca a mí, que se fueron durante el 2001, que fuimos padres jóvenes en el 2001 y nos parecía que bueno, que era una crisis más, ahora somos padres con chicos más grandes y nos preocupan los nuestros. Mirá, la Argentina tiene lamentablemente más respuestas en el pasado que en el futuro. ¡José!